Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Soy Elkin José Villa y los invito para que este jueves 3 de diciembre nos acompañen en una nueva emisión de Huellas en un especial deportivo por el canal CNC a las 4 de la tarde. Hablaremos del fútbol colombiano y del fútbol internacional. ¡Los espero!